Como parte de visita técnica, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, recorrió las instalaciones de las Haciendas La Victoria y El Terrón, ubicada en la vía Guayaquil-Salinas, misma que produce cacao fino de aroma y café robusta. Estamos recuperando productividad, garantizando calidad, ellos tienen el sistema de trazabilidad completa, reciben mucho más por cada quintal de cacao y ya las grandes compradoras de cacao del mundo han visitado esta operación aquí en Ecuador, que repito, es la más grande del planeta. Son más de 500 hectáreas que están cultivando cacao fino de aroma y con altísima productividad. Ahora estamos conociendo la operación de café, también es una operación privada, donde también están generando plantas para que puedan ser utilizadas por pequeños agricultores. Ustedes han visto, me dicen que hay promedios de producción de 5 quintales por hectárea, aquí estamos por encima de 100, es decir, hay altísima productividad que se puede obtener con la tecnología adecuada, con la genética adecuada. Durante el recorrido, el segundo mandatario conoció el sistema de producción de cacao y café de esta hacienda. Hemos visto dos operaciones, una de cacao fino de aroma, que hay un dato muy importante, es la hacienda más grande del mundo que cultiva cacao fino de aroma, ya el Ecuador lidera las exportaciones mundiales de cacao fino de aroma, pero el mundo cada vez demanda más cacao fino de aroma y se ha alcanzado altísima productividad. De su parte, Andrés Guzmán, director ejecutivo de la hacienda, explicó. Por eso nosotros hemos desarrollado liberos de materiales certificados de cacao fino de aroma, que en este momento se están sembrando en todo el Ecuador, y para nosotros a nivel mundial y en el exterior se escucha ya que el cacao fino de aroma en Ecuador no es que está desapareciendo, sino que hay un renacimiento. Esta hacienda forma parte del proyecto de rehabilitación y renovación de cacao y café, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAC. Donde también el Ministerio de Agricultura ha venido desarrollando un plan para que esta productividad pueda ser replicada con distintos incentivos alrededor de todas las áreas cultivables para café y cacao. El cacao, que es uno de los productos de estrellas de exportación ecuatoria, nos exportamos más de 700 millones de dólares de cacao fino de aroma al año. Nos falta todavía industrializar, pero estamos alcanzando productividad y estamos garantizando calidad. Recuerden que el cambio de matiz productiva es producir más, producir mejor, producir cosas nuevas. Finalmente, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, asistió a un almuerzo con agricultores y comuneros de las provincias de Guayas y Santa Elena. Estamos agradecidos por haber compartido este gran almuerzo, haber escuchado nuestras inquietudes como agricultores y ponernos de par a par para poder sacar a este Ecuador adelante. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Filemón Macías, Televisión Manavita.